El primero de los perfumes que yo me compré fue Blue Seduccio de Antonio Banderas Y hoy día Fernando Fragas, como tu mejor perfumista, va a hablarte del mejor perfume de Antonio Banderas En el vídeo anterior nos pidieron que habláramos de un perfume de Antonio Banderas Y por supuesto que nosotros le traemos todo lo que nos piden Este perfume es una maravilla por lo que vale Así que ahora vamos a hablar completamente al detalle de todo lo que necesitan saber de este perfume Por cierto, cambiamos reloj de Ferrari Ahora estamos con este, que tuve que ir a arreglarlo al centro porque me quedaba grande Uff, este perfume es muy aromático, es muy marino, es como una brisa marina en la playa Muy rico, sobre todo me huele como a camisa celeste Muy masculino Yo cuando lo compré, miren, esta botella es la única que tengo de 200 ml Lo compré en oferta por Falabella y costaba unos 22.000, 23.000 pesos Bastante económico considerando el tamaño de la botella Lo único malo que este perfume no es de Parfum, es de Toilet Igual que los Halloween, que por ahí el video que hace poquito subimos Del mejor perfume de los Halloween, es de Toilet Entonces eso significa que su duración tampoco va a ser la más óptima Va a ser una duración intermedia de unas 2, 3, 4 horas como máximo Es un perfume muy fresco, muy ozónico ¿Qué será? Eso ozónico es como oxígeno, muy acuático, marino, espectacular Recomendaciones de uso para este perfume Verano, totalmente de verano porque se le siente un poco de... Un poco de cítrico al final, un poco de limón podría decirse Vamos a ver si la chuntamos viendo las notas de salida, de corazón, de base En la página más importante de perfume, Fragantica Mmm, casi la chunto Las notas de salida encontramos muchas frutas Melón, bergamota, menta Uff, qué rico En las notas de corazón, más frutas Manzana verde, agua de mar, capuchino, cardamomo Y en las notas de base podemos encontrar un marcado ámbar Junto con unas notas levemente amaderadas Mmm, este perfume cuando yo lo compré pensé que se parecía un poco al Polo Blue Un poquito similar podría ser Estela y duración moderadas No van a llenar una habitación con este perfume si es que lo usan Pero si se acercan a la persona lo van a lograr oler Es un perfume muy popular entre los jóvenes Yo creo que el 50% de los jóvenes alguna vez ha probado este perfume Los comentarios en la página más importante de reviews de perfume Fragantica Fresco, agradable, para no complicarse Por el precio no se puede pedir más Como les dije, 23 mil pesos Yo no soy experto en perfume, pero este en especial no me gustó para nada Miren, si les soy sincero, tanto en piel como en cartón El perfume siempre huele a alcohol con olor Es muy simple y sin ningún brillo También tiene un poquito de razón Es bastante alcohólica la salida Uff, la gente no le gusta tanto Hay algunas que sí, hay algunas que no Vergüenza de estas perfumerías Dura más un pedo en la mano Como les dije, la duración no es lo más óptimo Yo este perfume lo usaría si tuviera que ir a la playa Y lo tuviera en la mano y poder reaplicarme cada dos horas O también, este perfume sabe para lo que es muy bueno Para así cuando están acostados, haciendo la cama Le echan a las sábanas Y quedan las sábanas con un olor muy rico Igual tienes que pensar que son 200 ml Barato, barato Es genial para el día a día en temporadas de verano Fresca, agradable Con un inicio que sin ser vigorizante del todo Sí que puede servir para levantar los ánimos Muy bien, muy bien Muy rico, muy rico Me encantó, pero igual que me gustaba No duraba nada de nada Como lo podemos ver El mejor perfume de Antonio Banderas Un olor espectacular Pero una duración bastante nula Sobre todo porque son e de toilette Antonio Banderas no tiene ningún perfume que sea e de parfum Si no me equivoco También tiene un perfume que se llama The Icon Que es uno de los más populares junto con Blue Seduction Si quieren que hagamos un video hablando de The Icon Déjense un buen like A ver si llegamos a los 5.000 algún día Rico, huele a frutas Con notas marinas en resumen Muy barato Y si lo conseguís en tester aún más Perfecto para el trabajo, facultad Te lo llevas y cada dos o tres horas reaplicas Lo que le estaba diciendo recién Por el precio que pagamos por Blue Seduction Yo mejor me iría por Con nuestros amigos de Perfumería Cross Que tienen un dupe muy igual a Polo Blue Son muy similares con el Blue Seduction Pero este perfume tiene mucha más duración Así que si son de Concepción, son de Chile Busquen Perfumería Cross en Instagram Y pueden conseguir un perfume mucho mejor que el Blue Seduction Ojo, casi con el mismo precio Recomendaciones ahí, datitos Datitos que solo para los que saben Lo logramos encontrar Para que vean, voy a traer al editor para que pruebe Blue Seduction Y también pruebe Polo Blue Y ver cuál le gusta más Ya estamos ready mi gente Hola, hola, que tal Miren la mega botella que tenemos Miren si, es como el porte de mi mano Es gigante 200ml Blue Seduction Parado con el Cross Mira este es de 50ml Uff, mucha diferencia Tiene que traer harto Pues si no dura nada Y me acuerdo que la primera que lo trajo mi hermano Me sorprendió Caleta Porque no había perfume en la casa Entonces de ahí, de este perfume Nació la colección Y lo usaba harto Incluso lo usaba para colocarlo en la cama Como decía anteriormente Y muy bueno La verdad es que por el precio Por 23.000 pesos Yo creo que no se puede encontrar Un perfume de esta categoría Lo que sí, lo que dice mi hermano Las dos horas Eso es verdad A las dos, tres horas Ya es necesario una reaplicación del producto Y Polito Blue La verdad es que son como Las dos de esencia de playa Yo lo siento como así marino Como para salir Una camisita azul Acuático, zónico Acuático, zónico Eso Entonces ¿Cuál me quedo yo? Por el precio Y cantidad Claro porque este son 100ml Y este costaba como 25.000 Lo mismo que este Entonces sería el doble Claro, por precio y cantidad Luz Seduction es bueno tenerlo en la colección Pero a toque personal Me gusta mucho la perfumería Cross Por los 100ml Y también que hacen Es de perfume Que mantiene Es de toilette Es importante mencionar Así que Cualquiera que sea la compra que haga Va a ser una buena compra Y lo van a disfrutar mucho Esa es mi aparición Suscríbanse cabros Entonces como pueden ver Dejamos en ustedes la decisión Si quieren comprarlo o no Nadie los obliga Pero si les recomendaría Primero ir a probarlo Como reacciona en su piel Y ver si les dura unas 2 o 3 horas Por cierto Tenemos dos canales más Que estamos subiendo videos Uno de desarrollo personal Y el otro Andando en motocicletas Se los dejamos acá abajo En la caja de comentarios Por si quieren ir a darse una vuelta Muchas gracias por el apoyo Que están dando A los videos de perfume Yo creo que nosotros Vamos a decidirnos Por solo subir videos de perfume Déjenos en los comentarios Y digan Si solo videos de perfume Si quieren que hagamos solo eso O si quieren que hagamos otras cosas También déjenos en los comentarios Porque nosotros hacemos Todo lo que nos piden A los 3000 suscriptores Vamos a echarnos 100 atomizaciones Y vamos a salir a la calle A ver como reacciona la gente Por cierto Nosotros no solo hablamos Del perfume que dice en el título También hablamos del perfume Que vamos a usar en el día Hoy día vamos a utilizar Club de Nuit Se me cayó la medallita Y el atomizador Está un poco malo Ahí sí Pero este perfume Uff Es demasiado espectacular Es muy floral No tiene nada más que decir Este es un perfume Que solamente huele a flores rosadas Uy Entró un gato a la casa Por cierto Tenemos un video Hablándoles Al detalle De este perfume Junto con el Club de Nuit Intensemen Club de Nuit Silas Club de Nuit Milestone Vayan a ver en ese video Tres perfumes En un video Quizás podríamos volver a hacerlo Porque en ese tiempo No sabíamos tanto De perfumes Así que ya saben El perfume del día de hoy Así que ya saben mi gente Antes de ir a la toalla Cúmplense Un Blue Seduction Pero mejor Un Polo Blue Nos vemos en un próximo video Que les traigo Un perfume bastante especial No se lo esperan No se lo esperan Así que gente Los esperamos En un nuevo video Chau Chau Gracias.